¡Suscríbete! ¡Agranda la cancha, Rodrigo! ¡No te pares! ¡Estás de espalda en toda la cancha, Rodrigo, si la recibís! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¿Quién te pegó? ¡Dámelada! ¡Se aco! ¡Se aco! ¡Se aco! ¡Se aco! ¡Muevanse! ¡Siempre está el hombre de la vida de la gente! ¡Muevanse! 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 ¡Es por abajo! ¡Es por abajo! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Apacalo! ¡Ahora sí! ¡Abra un blanco dale! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Pero me equivoqué! ¡Los dos! ¡Muevanse! ¡No los equivocas! ¡Papá! ¡Apretalo, buen amigo! ¡Dale! ¡Ey! ¡Muyáte en contra! ¡Dale! ¡Apretalo! ¡Bien apretado, Rodrigo! ¡No hay que ganarra los demilçe! ¡No hay que ganarole la pata! ¡Ahi está, André! ¡Bien apretado! ¡Chos! ¡Pero no! ¡Por las ganando! ¡A encargar errores! ¡Es muy fácil! ¡No es muy fácil! ¡No se pollutan sin esperar! Gracias por ver el video.